A continuación, la doctora Mari Colín del Instituto de Ciencias Nucleares nos va a hablar sobre minerales y química prebiótica. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación. En realidad, soy del Instituto de Geología. Hice el doctorado en nucleares, pero trabajo en geología, pero formamos parte del mismo grupo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Y por eso, bueno, hago el hincapié porque mi charla está más enfocada a lo que es el papel de los minerales, ¿no? Que es la parte que a mí me interesa muchísimo más. Bueno, no quiero ser repetitiva, entonces voy a tratar de saltarme de las cosas que hemos estado viendo desde el principio, ¿no? Desde la mañana, sobre todo las cosas que acaba de decir, Alicia, no las voy a explicar mucho, pero hay una cosa que sí me gustaría enfatizar, ¿no? Y es que es la vida. Los biólogos, soy bióloga, parezca lo que parezca, soy bióloga. No está Arturo para que me eche porras. Los biólogos sabemos que la vida, la definición de vida es un problema, ¿no? Es un problema desde muchas perspectivas, desde el nivel filosófico, desde el nivel científico, desde muchas, muchas perspectivas. Y uno de ellos es que es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Es muy difícil manejar lenguajes similares, ¿no? Aún dentro de la ciencia, compartir un lenguaje científico entre un químico, un biólogo y un físico es muy difícil, por no decir imposible. Ah, ya llego a echarme porras, qué bueno. Entonces, para los biólogos, la definición de vida es muy complicada porque a nosotros nos enseñaron, de acuerdo con la teoría celular, que la unidad mínima de vida, pues es la célula. Sin embargo, sabemos, sabemos por experiencia propia que las células no existen aisladas, jamás, ¿no? Se necesitan comunidades celulares, sean bacterias, sean arqueas, sean en tejidos. Aislar una célula y mantenerla viva es imposible, ¿no? Entonces, de ahí se puede explicar nuestro afán por el chisme, ¿no? Necesitamos estar comunicados todo el tiempo, ¿no? Eso es una de las propiedades de la vida. Además, por si no fuera poco, los fenómenos biológicos son complejos, son altamente complejos. A Ana Leonor le gusta estudiar la complejidad biológica y son multifacéticos. Depende de por dónde nos asomemos, vamos a ver una realidad y si nos asomamos por otra ventanita, vamos a ver otra. Y no significa, eso no quiere decir para nada que estemos describiendo algo erróneamente. Simplemente por donde nos asomemos nos va a dar una ventana de entrada a la realidad o nos va a dar otra. Para muchas personas, que estos son los pesimistas de la biología, debemos esperar a que la teoría biológica sea más rigurosa, más amplia y significativa. Es decir, esperar a que podamos cuantificarla, matematizarla y explicarla por las leyes de la física y de la química para dar una definición de vida. Y eso no creo que sea lo que los biólogos queremos, ¿no? De hecho, existe esta definición de la NASA que dice que la vida es un sistema químico, autosustentable, capaz de sufrir evolución darwiniana. No sé si pre-darwiniana, post-darwiniana o neodarwiniana. Los biólogos entienden la broma. Capaz de sufrir selección natural y de dejar descendientes viables. O sea, que los que no nos hemos reproducido, no estamos vivos, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué curioso? Pero capaz. ¿Qué curioso tienes? Sufres lo que gozas. Lo que gozas, exacto. Bueno, la evolución se goza y se sufre, ¿no? Porque si no eres el más apto, pues pereceremos, ¿no? Sin embargo, hay muchas... Bueno, la apuesta es que los físicos pueden trabajar sin conocer lo que es energía, trabajo o materia precisamente, porque los biólogos no vamos a poder trabajar sin definir lo que es la vida, ¿no? Sabemos cuando algo está vivo y cuando algo ya no está vivo, afortunada y desafortunadamente. Sin embargo, una de las preguntas fundamentales que, como ya Arturo nos explicó en la mañana, que permanece y va a permanecer durante mucho tiempo, espero al menos hasta que nos jubilemos, es cómo se originó la vida, ¿no? En un matracito, a través de superficies minerales, en un tubo de cultivo, en un matraz, a través del famoso experimento de Miller. La pregunta sigue ahí, ¿cómo comenzó la vida y cómo evoluciona? Eso es una de las preguntas fundamentales para los biólogos. Sin embargo, aunque soy bióloga, lo que hago es química prebiótica, ¿no? Entonces, no es contradictorio, solo es una desviación del camino. La química prebiótica, como les dijo Alicia, es un área de investigación para explicar cómo se forman moléculas relevantes a partir de precursores muy sencillos de moléculas. Este es el ácido oceanídrico del que les hablaba Alicia, una molécula muy sencilla. Si se fijan, tiene tres átomos diferentes. Esto es metano y a partir de moléculas orgánicas que ya sabemos que están sintetizadas, que se sintetizaron a partir de estos o de otros. Sin embargo, debo decir que si se fijan, esta tabla, que es muy viejita, es la última actualización que conozco de qué compuestos orgánicos ya se han podido sintetizar en experimentos de química prebiótica. Es del mismísimo Miller del 87. Es muy vieja. Y sin embargo, lo que me gustaría que miraran es que están varios grupos importantes químicamente para los seres vivos, los ácidos carboxílicos, esos tan famosos que son parte del ciclo de Krebs, de las cadenas respiratorias, las bases nitrogenadas, muchas de las que están en los ácidos nucleicos, otras que tienen otras funciones en los organismos. Hay muchísimos aminoácidos que han sido sintetizados y también se ha logrado sintetizar azúcares. Es decir, tenemos la mitad del camino andado. Sabemos que se pueden sintetizar compuestos, pero yo les estoy diciendo que la vida es complicada porque no basta tener las partes, tenemos que saber cómo se pegan, cómo interactúan. Y por supuesto, en este sentido, si vale la pena hablar de la quiralidad, si la quiralidad es una propiedad geométrica, entonces de la geometría dependerá que puedan interaccionar o no. Este es un esquemita que trata de resumir lo que hacemos, por un lado, en el laboratorio de química prebiótica, que es partir de moléculas inorgánicas, saltar a moléculas orgánicas, idealmente sintetizar biopolímeros, y después, esto ya es en un escenario completamente ideal, llegar a una protocélula, entre muchas comillas, o lograr la síntesis de una unidad mínima celular. Al contrario de lo que hace el grupo del doctor Lascano en la Facultad de Ciencias y de Arturo, que es estudiar a los organismos actuales, las bacterias, las arqueas y las eucarias, y reduciendo en complejidad, haciendo los análisis de los que nos hablaba el doctor Becerra en la mañana, y llegar al mínimo común, es como un común denominador de la vida. Entonces, estos dos enfoques son, por un lado, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Intentamos que coincidan, no lo hemos logrado, no hemos logrado absolutamente ninguno de estos pasos. Entendemos algunas cosas de aquí para acá, hemos entendido también algunas cosas, algunos pasos del mundo inorgánico hacia el mundo orgánico, y a la síntesis de biopolímeros. Si me lo permiten, yo me atrevo a decir que es porque estamos aislados. Cada quien investiga las cosas de la manera que entiende. Yo soy bióloga, una metiche en el área de la química, y entiendo algunas cosas de biología y de química, pero estos procesos que ocurrieron o que debieron ocurrir, no solamente fueron físicos, químicos o biológicos, nos falta la escala temporal, la escala geológica, todo ese tipo de ambientes que son naturales y que debieron brindar todas las características para que ahora estemos aquí discutiendo sobre la quiralidad. Bueno, Alicia les habló un poco, y también Arturo, sobre algunas variables que debieron influir en la síntesis química, en la química prebiótica y en la tierra primitiva. Hay muchos debates respecto a la composición atmosférica, muchísimos, y no fue sino hasta que los geólogos se metieron al debate, que empezamos a entender cuál podría verdaderamente haber sido la composición de la atmósfera en la tierra. No se sabe con precisión, sabemos que, por ejemplo, el aparato de Miller y Urey, aquel que les enseñaba en una diapositiva anterior, manejaba atmósferas reductoras, y eso fue muy bueno para todos. ¿Por qué? Porque los compuestos con hidrógeno son muy reactivos y dan muy buenos resultados para síntesis de compuestos y dan muy altos rendimientos. Sin embargo, ahora sabemos que la atmósfera debió haber sido ligeramente oxidante o muy oxidante. Hay muchos geólogos que dicen que es muy oxidante. ¿Por qué? Porque los gases que vienen del interior de la tierra están oxidados. Es por eso, esa es la razón y por eso es el debate, ¿no? ¿Cuál es la composición atmosférica? Entonces, tenemos otras opciones para la síntesis. Como les dijo Alicia, podemos ir desde el cielo hasta el infierno, desde los cometas, meteoritas, polvo interplanetario, ambientes hidrotermales y microambientes. Muchísimas cosas, ¿no? Tenemos moléculas orgánicas en el espacio y también tenemos minerales en el espacio. Nada más rápidamente, aquí es que también ya es una figura viejita que es de 2013 y aquí está el número de átomos que tiene cada una de las moléculas y la banda, la línea esta es indicativa del número de moléculas que han sido detectadas. Si se fijan, pues hay muchísimos compuestos de carbono, ¿no? Los fulerenos, también hay por acá cosas más sencillas, perdón. Agua, por supuesto, que es fundamental para los seres vivos. Y una de las cuestiones importantes es que trabajamos también simulando manantiales hidrotermales. Esto de que se descubrieron en los 70s es mentira, ¿no? Se descubrieron los manantiales hidrotermales submarinos, como bien decía Arturo, ¿no? Pero los manantiales hidrotermales, digo, no creo que nadie que no haya visto Yellowstone no supiera que existían los manantiales hidrotermales, ¿no? Entonces, no es verdad que se descubrieron en los 70s, se descubrieron las manifestaciones marinas. Pero existen marinos, existen subaéreos y cuando se les descubrieron a estos ambientes se les propuso como un lugar alternativo para síntesis prebiótica, porque son naturalmente ambientes reductores, es decir, abunda el hidrógeno. Yo les dije anteriormente que el hidrógeno es bueno para la síntesis química, ¿no? También sabemos que las reacciones químicas se ven facilitadas por catalizadores. ¿Qué catalizadores hay? Pues sulfatos de metales de transición. Los metales de transición son muy abundantes en estos ambientes y son muy importantes porque se ha visto, o sea, se hace química de los ambientes hidrotermales y se ve cuáles son los compuestos orgánicos. Hay formatos, hay acetatos, que a los que hacemos química prebiótica se nos prende el coco, ¿no? Cuando vemos que está eso. De hecho, han detectado también aminoácidos en los ambientes hidrotermales. Bueno, siempre hablamos de los minerales y el origen de la vida, pero esto no es para nada una idea nuestra, ¿no? Ya lo habían dicho el siglo pasado, un físico y un geoquímico, ¿no? El padre de la geoquímica. Por un lado, Bernal propuso a un tipo especial de mineral, que son las arcillas como catalizadores de síntesis prebiótica, mientras que Víctor Goldschmidt hace, bueno, hace un manuscrito en el que destaca el papel de muchos minerales, como absorbentes, catalizadores y moldes. Casi siempre se olvidan de Goldschmidt. A mí me cae muy bien, entonces siempre lo menciono, ¿no? Pero no solamente en la Tierra hay minerales, ¿no? Hay minerales en las meteoritas, en los cometas, en el polvo, en nuestra atmósfera. Hay un montón, ¿no? Estos días horrorosos en los que ha habido mucha contaminación y suspensión de partículas en el aire, cuando llueve un poco, luego inmediatamente los coches se cubren de minerales. Entonces, no es nada nuevo, solo se necesita un poco de observación. ¿Qué papel tuvieron las superficies minerales? Pues Alicia les hablaba de que pudieron servir como concentradores, absorbentes, pudieron funcionar como sitios de ensamblaje, de esto les va a hablar el doctor Heredia. Pudieron funcionar como catalizadores, como protectores frente a diferentes fuentes de energía. Y lo que nos interesa aquí es que pudieron ser uno de los factores que indujera la quiralidad en un mundo aquiral, ¿no? Ese es el papel que se le ha atribuido a los minerales. ¿Por qué nos interesan tanto las concentraciones? Esto es un estimado, ¿no? Es un estimado que hizo Miller junto con Orgel en el 74, que nos indica, haciendo un montón de matemáticas, que la concentración de muchos de los compuestos orgánicos debió haber sido baja, del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2 molar. Como Alicia les dijo, se necesita que haya contacto, ¿no? El amor de lejos, el amor online es bueno, pero es mejor estar junto, ¿no? Entonces, para que reaccionen se necesita proximidad. Y por eso necesitamos mecanismos de concentración. ¿Qué mecanismos de concentración necesitamos o se conocen? Pues la evaporación, los ciclos de hidratación, deshidratación, que son muy importantes también porque se ha visto que, aunque sea ligeramente, pueden promover la polimerización, ¿no? Simplemente calentando a una solución, hidratándola y deshidratándola, se puede promover la dimerización o la polimerización, ¿no? No solamente 2, sino 3, 4, 5 ohms. El congelamiento, ¿se acuerdan del punto eutéctico? Ese punto especial en el que las soluciones existen en más de una fase, también es una fase de... Es una forma de concentrar. Y la absorción, y la absorción se da sobre una superficie, ¿no? Bueno, este dibujo me encanta porque es muy claro cuál es la diferencia entre absorción y absorción. No es lo mismo si yo les aviento un pastel a que se los doy y ustedes se lo comen, ¿no? Para que nunca se les olvide. La absorción es un fenómeno de superficie y la absorción con B implica que se está metiendo a la estructura, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de absorción, se puede dar por dos fuerzas básicas, sea por la acción de fuerzas químicas o por la acción de fuerzas electrostáticas, y en ese caso es fisisorción. ¿De qué depende? De la naturaleza, tanto de la superficie como de la molécula y del ambiente, ¿no? Simplemente depende de esas cosas. Bueno, simplemente, ni tan simple, ¿no? Vamos a ver. Y la absorción, por supuesto, incrementa las velocidades de reacción porque concentra las moléculas en la superficie. Yo les recomiendo que si les interesan los minerales, este hombre, Bob Heysen, tiene un artículo muy bonito que se llama Evolución Mineral, en el que trata de llevar la idea del avance, de la complicación de los minerales del pasado, de nuestro planeta hasta el presente. Entonces, es un artículo muy bonito, muy bonito, de verdad, porque lo que nos trata de explicar Heysen, de acuerdo con mi visión, es que siempre pensamos en la evolución biológica, pero en realidad el mundo está completamente, todo continuamente está evolucionando, todo cambia, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de que no tiene sentido, pues la evolución mineral tampoco lo tiene. Simplemente empezamos con algunos minerales muy sencillos. Este es un extracto de una tabla muy grande que tiene porque está dividido, como los geólogos dividen, en eras, ¿no? Está dividido en eras. Entonces, está, por ejemplo, solamente puse la primera parte, que es la que nos interesa, ¿no? La era de la presión planetaria, que es superior a 4.55, y aquí tiene ejemplos de algunos minerales, y aquí está el número acumulativo de especies que se sabe que existían en ese tiempo. Entonces, si nos fijamos, los minerales más antiguos son el orivino, el piroxeno, y aleaciones de hierro y níquel, como la que vemos aquí. Esto es una imagen de espectroscopía, digo, de microscopía electrónica, de minerales de hierro y níquel, sulfuro de hierro, y otros tipos de, las CAIs, ¿no? Las inclusiones de aluminio y calcio. Después, cuando pasamos, avanzamos un poco más en el tiempo, tenemos diferentes tipos de minerales, otros minerales que se fueron formando por los cambios que había en el planeta. Entonces, por ejemplo, los filosilicatos son el grupo de minerales a los cuales pertenecen las arcillas. Las arcillas son muy importantes porque, como les decía Arturo, son un indicativo de que había actividad de agua en la superficie. Hay muchas arcillas que no se forman sin agua. Entonces, tener arcillas quiere decir que había agua en la superficie. Tenemos cuarzo, feldespato. El cuarzo es muy importante, ya lo han estado mencionando muchas veces, pero quiero que se fijen qué tan antiguo es el cuarzo, ¿no? En 4.5 gigaños ya había cuarzo. Eso es muy, muy importante. Cuando se formaron la coteza y el manto empezó a retrabajarse, había muchísimos más. Para la época en la que creemos o pensábamos hasta hace poco tiempo, como decía Arturo, el artículo que apareció el año pasado sobre las evidencias fósiles de microorganismos en ventilas hidrotermales, en sistemas hidrotermales, nos mueve todas estas fechas, ¿no? Porque es muy antiguo. Lo que ellos dicen es que ese registro es mucho más viejo que 4 gigaños. Entonces, antes sospechábamos que la evolución química ocurrió en este periodo, en esta ventanita de tiempo, donde había aproximadamente mil diferentes especies de minerales. Entonces, por eso es tan importante entender qué tipo de minerales podemos usar en nuestras simulaciones. A lo mejor yo sé que un sulfuro de zinc me da buenos rendimientos, pero ¿es real? O sea, ¿se pensaba que existía? O le tenemos que preguntar a los geólogos si es probable que existiera o no. Si no, pues estamos haciendo química sintética, pero no química prebiótica. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Nosotros hemos estado particularmente, los chicos, mis estudiantes y yo, estamos interesados en probar la acción de silicatos, carbonatos, arcillas y sulfatos. ¿Por qué? Porque si se fijan, estos silicatos, el que es verde más claro es el olivino y el que es un verde mucho más oscuro son los piroxenos. Esto es un cenolito, ¿no? Que es una forma en la que cristaliza el magma cuando cristaliza, cuando viene de las profundidades del manto, ¿no? Se forman estos dos minerales que son muy antiguos. Bueno, estos no son antiguos, pero quiero decir que representarían a una estructura, a una composición muy antigua. Los carbonatos son parte de las chimeleas hidrotermales blancas, ¿no? De aquellas estructuras hidrotermales que se descubrieron. Estas, las blancas, se descubrieron por los años 2000, Hace 18 años. Las arcillas, que como ya veíamos, son muy importantes y los sulfatos, porque tienen azufre, ¿no? El azufre es el demonio. Es muy importante, ¿no? Sabemos que los aminoácidos con azufre son los que le dan mucha estructura a las proteínas, ¿no? Las arcillas son muy antiguas, como les hemos estado contando, y tienen una estructura que está constituida por tetraedros y octaedros. Unos tienen aluminio y magnesio y el otro tienen oxígeno y sílice. Y hemos probado diferentes arcillas, como la monmorilonita y el caulín, y hemos hecho experimentos de absorción. Entonces, tenemos nuestro mineral, la molécula orgánica, que en este caso es el ácido cialídrico, solo es un ejemplo que les queremos mostrar y realizamos experimentos de absorción. Como les decía, perdón, la absorción depende de muchas variables y condiciones físico-químicas. Una de las más evidentes es el pH, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos los experimentos con diferentes pH? Bueno, si lo hacemos a pH 8, la absorción es aproximadamente del 60%. Si acidificamos el medio, el pH, el pH, a pH 2, perdón, la absorción es del 100%. Si cambiamos el pH y lo que tenemos es que el ácido cialídrico dejó de ser ácido y se convirtió en una sal, en cianuro de potasio, lo que tenemos es que no hay absorción. ¿Sí? Ahora probamos otro tipo de superficies, como la hectorita y la tapujita. Esto es un chupadero, ¿no? Si se fijan, tiene una estructura muy grande. Tiene unos canales inmensos en los que cabe casi cualquier cosa. Entonces, no importa el pH que le pongamos, siempre se mete en la tapujita. Pero el lectorita no. El lectorita lo que tiene es la capacidad, tiene mucho litio. Y cuando intentamos cambiar el pH, se descompone. O sea, no es posible. Ahora, bueno, esto ya lo dijimos. ¿Qué pasa con otra molécula muy importante? La urea. La urea que es importante desde muchos puntos de vista, pero como se acordarán, fue el primer compuesto orgánico sintetizado. Entonces, en los seres vivos, es resultante de la degradación de ácidos nucleicos y proteínas, pero también se forma fácilmente en experimentos prebióticos. Por ejemplo, irradiando ácido cianhídrico, formamos urea. Aquí está el famoso Weller, el de la síntesis de urea. Lo que vemos es que la urea, le hagamos lo que le hagamos, no se absorbe. Ese experimento lo hizo Abby en su tesis de licenciatura. No se absorbe en nada, ni en arcillas, ni en otros silicatos, como liminos, piroxenos o cuarzo. No se absorbe en nada. Sin embargo, cuando, bueno, me voy rápido porque esto ya lo dijo Alicia, cuando irradiábamos, a ver, quiero, quiero venir al, este es el experimento que les quiero enseñar. Cuando irradiábamos urea, simplemente en solución, se descompone muy rápido. Sin embargo, cuando la irradiamos en presencia de una arcilla, que es la monolilonita, permanece, pero no se está absorbiendo. Entonces, la absorción no es un fenómeno necesario para acceder a la protección de un compuesto orgánico. Entonces, me voy rápido. Este, este es un experimento en el que se irradió ácido cianídrico en presencia de minerales. Esto es el ácido cianídrico cuando se irradia libre y esto es cuando se irradia en presencia de olivinos. Los olivinos son minerales que están, en este experimento nos interesaba ver cómo se comportaba el ácido cianídrico en presencia de minerales que se han encontrado en condritas, en algún tipo de meteorita. Lo que vemos es que cuando está la olivina, el ácido se descompone mucho más rápidamente que cuando está libre. Aquí está la dosis y aquí está el porcentaje de recuperación. ¿Qué pasa cuando usamos otro tipo de minerales? En presencia de hematita se descompone casi completamente a los 12 o 13 kilobreis y en presencia de serpentina que es uno de los minerales que está abundantemente en los manantiales hidrotermales se descompone a una velocidad distinta. Suponemos que tiene que ver con la presencia de hierro. El olivino es un mineral de silicato que contiene altas cantidades de hierro y la hematita también. Entonces, nosotros no trabajamos con lo que es la quiralidad pero sí les quería platicar de ese mismo este mismo geólogo que le encantan las cosas raras y que en el 2001 él y su grupo demostró la absorción selectiva quiral en una superficie de calcita. tenía un mineral de calcita y demostró que un aminoácido se pegaba un aminoácido levógiro se pegaba a una de las caras del cristal y que el que era R se pegaba en otra de las caras del cristal. Leyendo un poco si a ustedes les interesa tiene una página en la que describe como toda su vida es como una bitácora. Entonces, él dice que llegar a este experimento le costó años creo que empezó en el 78 y terminó en el 2001 de planar este experimento porque en realidad aunque aquí parezca muy fácil y muy bonito distinguir cuarzos L y cuarzos D no es tan fácil. O sea, no es fácil. Tener una estructura macroscópica no es tan fácil. Parecería como muy fácil pero bueno, yo sigo pensando que si se necesita algo que rompa la quiralidad una superficie una energía un exceso algo cualquier cosa debe romper la quiralidad para que se den reacciones de cierto tipo. En este caso el primer paso en el que él estaba pensando era en una absorción diferencial de un aminoácido sobre otro. Bueno, también tengo que decir que hace como unos cinco años apareció un artículo de un grupo que lo que hacía era calentar DL alanina a 120 grados en presencia de olivina por supuesto mi mineral favorito y lo que veían era que la olivina la presencia de olivina hacía que las moléculas de alanina formaran unas cosas que se llaman diquetopiperacinas las diquetopiperacinas que son anillos cíclicos que son aproximadamente dímeros de aminoácidos que se pegan entonces existen dos formas de pegarse y la olivina catalizaba efectivamente la formación de uno de los dos de las dos formas de la diquetopiperacina entonces calentando en presencia de olivina y con una solución que era no racémica una solución perdón que era racémica encontraba un rompimiento de simetría entonces al final quería comentarles que los minerales son ubicuos y son yo creo una parte fundamental de este tipo de investigación que nos puede ayudar a entender a la naturaleza y no hacer que la naturaleza haga lo que nosotros queremos sino entender cuáles fueron los pasos y actualmente llevamos a cabo estudios para entender el papel de los minerales en estos procesos la misma chica Abby está haciendo actualmente la absorción de aminoácidos en superficies antiguas en rocas que son comatitas y las tonalitas las comatitas son las rocas que se formaron las más antiguas que pertenecen al ambiente oceánico fueron las primeras que se formaron en corteza oceánica mientras que las tonalitas fueron las primeras que se formaron en corteza continental tienen diferente composición y se ven bien distintas el problema es que es muy difícil y muy caro tener comatitas con tonalitas en México hay pero comatitas no entonces ella está haciendo su tesis de maestría en esto Saúl y Lucy como les dijo la doctora Alicia están tratando de simular ambientes hidrotermales perdón otra vez una vez más Lucy está intentando probar la estabilidad de la alanina de ácido fórmico y de guanina en contacto con los minerales que nos gustan que son el olivino y la pirita que son muy abundantes en estos ambientes y Saúl está tratando en esta primera etapa de probar cuál es el papel del ácido oceán hídrico como precursor de compuestos biológicamente relevantes se sabe que se forman estos grupos de moléculas orgánicas tanto aminoácidos como ácidos carboxílicos y bases nitrogenadas irradiando pero qué pasa cuando calentamos el ácido oceán hídrico tiene reacciones inmediatas empieza a polimerizarse hasta porque le da la luz si uno deja el frasco y se le olvida y lo guarda al día siguiente está negro y si no lo guarda perdón al día siguiente está negro entonces es un problema difícil pero bueno Saúl es muy entusiasta y cree que le va a salir algo muy bonito y yo también espero que sí y al final también intentamos simular qué pasa cuando exponemos compuestos orgánicos que han sido detectados en meteoritas si se descomponen si no se descomponen si se descomponen en qué se descomponen y cuál es la relevancia de este tipo de estudios y bueno una imagen bonita para terminar una pirita y un cuarzo por ahí atrás gracias alguna pregunta yo sé que a tu alrededor hay muchos geólogos tú hablas de que pues hay minerales que pueden favorecer la quiralidad o no alguno de ellos que tú hayas leído o escuchado pues el experimento que te conté de la olivina es bueno el olivino es uno de ellos los cuarzos el cuarzo además tiene la ventaja de tener dos formas la forma B y la forma L entonces en principio se prueba para ver si es realmente o no un factor de absorción diferencial en moléculas que sabes que son quirales también han probado calcita por ejemplo calcita cuarzo el olivino esto es nuevo reciente que lo acabo de leer qué más y perdón otra cosa hablabas de que se conoce cuál es el mecanismo entre esa interacción inorgánico orgánico para que favorezca la quiralidad del orgánico no ese yo creo que es uno de los principales problemas los enantiómeros tienen en teoría las mismas propiedades por eso es tan difícil separarlos entonces a lo mejor no le hemos entrado al problema de la manera adecuada a lo mejor tiene que ver más con una configuración espacial más que con una propiedad química si tú tienes dos objetos quirales una superficie la otra puedes tener una interacción como un quiral los dos tienen la misma quiralidad o opuesta y en este caso tú tienes diastereomeros y diastereomeros no tienen que tener la misma energía por ejemplo entonces allá puede pasar algo preferencial pero también con el cuarzo ustedes hicieron experimentos con cuarzo no no puede ser interesante porque es sí de hecho bueno pensábamos hacer experimentos con cuarzo pero en esta serie de experimentos calentando enfriando para ver el papel de la superficie en síntesis pero nunca en síntesis a quiral o quiral o sea eso es algo completamente nuevo perdón por llegar tarde se complicó pero tengo dos preguntas una es si antes de que hasta donde vi la plática si mencionaste algo sobre qué técnicas utilizan para detectar esta absorción preferencial es que bueno el problema y el no problema es que nosotros nunca nos hemos enfocado a estudiar la quiralidad como un problema en la química prebiótica que hacemos pero existen técnicas de HPLS para separar un aminoácido de una forma de otra microscopía ese tipo de cosas si estamos haciendo cristalización podrían ser yo en la mañana ya no tuve tiempo de mencionar otro tipo de estudios teóricos y también hay estudios experimentales donde por ejemplo se ponen superficies metálicas quirales por ejemplo de oro o de cobre las superficies se cortan en planos específicos para que la superficie resulte quiral y luego se pueden absorber ahí aminoácidos izquierdos derechos en la superficie por ejemplo se ha detectado que las moléculas aminoácidos izquierdos prefieren ir a un cierto sitio de la superficie mientras que los des a otro sitio entonces ahí ya hay un efecto de absorción diferencial diferencial lo que nosotros hacemos teóricamente y que también queremos hacer ahora próximamente experimentalmente es en nanopartículas de oro por ejemplo que son quirales absorberle el cisteína por ejemplo izquierda y derecha y hemos encontrado que si la energía de absorción es diferente si absorbemos izquierda o derecha y eso le llamamos absorción en antioespecífica y las diferencias de energía son del orden de alrededor de punto cuatro entre punto cuatro y punto veinticinco electromolos esa diferencia es la que podría dar lugar a procesos excesos en antioespecíficos pero es que no perdón por no 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 quizá no tenemos mucho que ver aquí pero yo creo que sí yo creo que sí gracias bueno bueno pues entonces agradecemos de nuevo gracias